Bienvenidos a las rubias, el programa que conduce Marcela Tiner. Yo hoy voy a estar, como ayer, guardándole el lugar, cuidándole el puesto, por supuesto, tratando de tener esa esencia tan particular que tiene este programa. Marcela va a reencontrarse con ustedes mañana, como ustedes saben está de viaje, pero mañana ya llega a nuestro país. Primero les voy a saludar un gran compañero que ayer estuvo conmigo y hoy también lo va a estar, un todoterreno, un periodista que se la sabe todas y de todos puede hablar, pero no por hablar nada más, sino que sabe, sabe. Y este te salva de cualquiera. Álvaro Norro, ¿cómo andás? Hola, Diego, muchas gracias. Gracias por la buena onda y esa presentación impresionante. Te digo que la voy a guardar y cuando me presente en diferentes lugares, pongo play de este video, te digo. Mi mejor representante sos. Tal cual, tal cual como te digo. Tal cual como te digo. Bueno, y ayer estamos pensando en tenirnos de rubio y dejarnos un poco el pelo más largo, porque dijimos, no hay ninguna rubia, pero llegó ella, apareció desde el cielo nuestra doctora, la doctora Marcela. ¿Cómo andas, Marce? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Diego? Hola, Álvaro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hola, Marce. Muy bien, muy felices de tenerte acá y muy felices de tener una rubia original hecha y derecha como vos, para que nos acompañe y nos guíe un poco en este programa. Tengo reflejos. No soy el rubia original, pero bueno, soy el rubia original de este programa. ¿Qué ha entre nosotros? De este programa, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña recorrida. Tenemos un programón, tenemos tres invitados muy, muy, muy buenos, muy diferentes, pero creo que pueden ser muy buenas charlas las que se van a generar. Pero arrancamos, como siempre, con una calecita de noticias, digamos, toda la información que tenés que saber, está acá en las rubias. Y, doctora, arrancamos con la vacunación, ¿no? Para chicos de 12 a 14 años en Cava. De 12 a 17 años. Ya teníamos abierto el CIP para los adolescentes que tenían comorbilidades, pero ahora se abrió para todos los adolescentes entre 12 y 17 años sin ningún tipo de enfermedad asociada. El único requisito es que tienen que concurrir con un adulto, bueno, que acredite algún adulto que los pueda acompañar. Pero, sí, realmente me parece que es interesante. Es interesante. Hoy, martes, se abrió para que uno se anote. Y creo que a partir de hoy o mañana ya empiezan a vacunar. En realidad, perdón, empiezan a empadronarse y luego los van a ir llamando para vacunarse. Así que esa es una gran noticia, teniendo en cuenta que en el país realmente estamos en un número muy bajo de internaciones, de contagios, de muerte. Estamos alcanzando casi los 73, 74 millones de vacunas recibidas. Así que, por ejemplo, en Cava, casi el 50% de la población de Cava ya recibió las dos dosis. Es un muy buen número. Y por eso quieren esmerarse a ir casa por casa para seguir vacunando, seguir a la gente que tiene dudas, ¿no? Aclarando dudas para que nadie quede sin la vacunación. Porque, evidentemente, la vacunación es lo que nos permite tener esta tan buena evolución que estamos teniendo. Así que es importante. Lamentablemente, para los que nos hemos vacunado con Sputnik, estamos un poco más complicados, ¿no? Porque la Sputnik está complicada en recibir la autorización, inclusive en Estados Unidos, que antes no permitían cualquier tipo de vacunas. En realidad, ni siquiera tenías que estar vacunado para entrar a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre. Estados Unidos requiere estar vacunado y no acepta la Sputnik. Realmente, es decir, tenemos tanta gente vacunada en Argentina con la Sputnik que si uno tiene que hacer un viaje... Bueno, el otro día leí un artículo en donde una persona estaba vacunada con la Sputnik y tenía que acompañar a su hija, que estaba enferma de cáncer, a Francia y no podía entrar porque la Sputnik no está autorizada todavía. Realmente, no entiendo que se mezclen cuestiones sanitarias con cuestiones políticas. Realmente. Perdón, Marce, te voy a preguntar, ¿por qué no está autorizada? Si supuestamente cumplió todos los requisitos, todos los estudios, y además es una de las que mayor porcentaje de... No sé si inmunidad es lo que te da, pero mayor porcentaje tiene de todas las vacunas. Bueno, te diría que hace unos meses lo que decían los entes reguladores es que Rusia no había sido muy claro en presentar todas las cuestiones que necesitaban o que les requerían para ser autorizadas. No tenían una prolijidad en los papeles. Ahora, la semana pasada, encontraron ciertas irregularidades en la planta que hacía como que había relaciones cruzadas, es decir, ya ahí, ya no es una cuestión de papeles, sino que había una cuestión de inspeccionar las plantas por esta cuestión cruzada. No te podría decir por qué, porque la comunidad europea nunca la aceptó, a pesar de que hay muchísimos países que tienen la Sputnik como justamente su vacuna principal, países como Hungría, países sobre todo... Los más pobres, ¿no? Los más pobres, ¿no? De Arabia, Arabia Saudita, es decir, hay mucha gente en el mundo que está vacunada con la Sputnik. Todavía la comunidad europea no la autorizó y ahora Estados Unidos se suma a eso, así que realmente te ponen muchas limitaciones si uno se quiere mover en el mundo. Sí, igualmente, por suerte, en Argentina no tenemos un gran movimiento antivacunas en los lugares del mundo, pero todavía sigue habiendo gente que está un poco reticente por un montón de cosas. Está bueno que vayan casa por casa y está bueno lo que decís vos para informar, porque yo, bueno, vos sí lo podés explicar porque sos médica, yo no te puedo explicar a alguien que está en contra de una vacuna por qué lo tiene que hacer, pero me parece que lo mejor es que hablen con médicos, hablen con gente que sepa realmente y le van a explicar. Y también entiendo que es un garrón, si no hay algún motivo de las naciones que eres viajante, no podés, pero por el momento hay que vacunarse y la mejor vacuna va a ser la que llegue a tu brazo, ¿viste? Tal cual, tal cual, tal cual. La mejor vacuna es la que vos tengas en tu brazo. Bueno, en Estados Unidos acá comenzaron a vacunar en septiembre, el 20 de septiembre con la tercera dosis. Inclusive, ayer hubo fotos de Joe Biden dándose la tercera dosis y aún así casi el 30 o 35% de la población aún no está vacunada y no quiere estar vacunada. Así que en realidad es como una cuestión mundial, ¿no? De la gente que tiene dudas, que ya no solamente es antivacunas, sino que tiene dudas específicamente por la rapidez con la que el mundo encontró solución al COVID. Bueno, leí un artículo muy interesante en donde estaban buscando y están Pfizer y Merck que están encontrando alguna medicación antiviral que se va a poder usar y que va a transformar al COVID en algo como un resfriado común o te diría algo muchísimo más leve. Ojalá sea así, esta es una medicación. Así como en su momento la gripe, ¿se acuerdan cuando tuvimos la epidemia de gripe que inmediatamente apareció el Tamiflu? Seguramente esto, ojalá lleguemos a esas instancias, ¿no? Bien, vos decías que se dio la tercera dosis. Por ahora el Ministerio de Salud descarta dar una tercera dosis en Argentina, ¿no es cierto? En Argentina todavía no están dadas las condiciones para una tercera dosis. Todavía hay mucha gente que tiene que completar su plan de la segunda dosis. Así que el gobierno dijo que por el momento, hasta el año que viene, no está en carpeta dar la tercera dosis, sino completar el esquema para que todo el mundo tenga la segunda dosis dada. Así que por eso te digo, es mejor ir casa por casa y que toda la comunidad, toda la sociedad esté vacunada con dos dosis y no ya pensar en la tercera dosis cuando en realidad debemos... Se viene la apertura de fronteras, se viene la apertura de que puedan entrar turistas, se viene el verano con todo lo que eso lleva al aire libre, gente que va a venir a pasar sus vacaciones, más vale estemos todos vacunados con dos dosis para que tengamos la seguridad de que estamos muy bien y que estas cifras que son tan alentadoras puedan seguir manteniendo en el tiempo. Hoy, fíjate... Y seguir cuidando la vacuna te hace pasar lo mejor posible la enfermedad, pero puedes contagiar o contagiarte y lo mejor es seguir... Veamos las posibilidades que tenemos de andar en la calle o no después y cada uno tomará esa decisión si quiere o no, pero mientras estemos en lugares cerrados, la ventilación, el barbijo, el distanciamiento social y todos los cuidados que tuvimos hasta ahora son los que siguen apoyándonos. Y yo decía recién que a lo mejor podés andar sin barbijo por la calle, es una de las flexibilizaciones que van a poner de las restricciones, pero parece que ni así esto que tenía para algunos un tufillo a querer dar vuelta a ciertos votos, Álvaro, parece que ni así funciona porque parece que de tres de cada cuatro personas no van a cambiar su voto, cambie lo que cambie, ¿no? Sí, es una encuesta de Manage and Feed, una de las tantas que hay, está la más contundente, es cierto este dato, es importante. Sí hay un sector político que sería el que más perdería votos. La gente, paralelamente, preguntarle si cambiaría su voto para las elecciones de noviembre, se preguntó qué pensaba sobre las medidas económicas, la catarata de medidas económicas que se vienen tomando en la República Argentina, o decisiones, por ejemplo, la vuelta al fútbol y demás, y todos piensan que es algo más electoral que otra cosa, y eso define que solo uno de cada cuatro termine modificando su voto. ¿Cuál es el sector político que podría llegar a perder? El 50% del voto de izquierda podría modificarse. No es nuevo. Si retrocedemos algunos años, ustedes se acuerdan de un voto para el Tamira, lo que fue aquella campaña para que el Tamira supere el asfaso, y que después, en la elección final, sacó menos votos. Bueno, termina ocurriendo esto, que muchos dicen, no, yo voto para que pueda llegar a la elección y después modifica, o por ahí algún voto que dice, uy, mirá, por ahí gana mucho más contundente o quiere modificarlo. El 50% del voto de izquierda dijo que lo modificaría. Ahora, el voto de lo que conocemos como cambiemos, el 80% fue tajante, dijo, no lo modifico para nada en la elección de noviembre. Bueno, es que cuando las cosas son tan obvias, que cuando las cosas son tan obvias, pierden un poco el peso, porque si hasta la semana pasada el COVID nos agobiaba y de repente no hay más COVID, uno puede salir por el mundo sin el barnijo, vino el fútbol, vino los eventos sociales, vino etcétera, etcétera, uno también se pone un poco atemorizado, ¿no? Y es obvio, uno dice, ah, claro, lo hicieron porque, es decir, las elecciones fueron, mostraron que la gente está enojada, pero la gente no está enojada por cuestiones sanitarias solamente. Es todo un combo, la gente no tiene una dificultad económica seria, no llega a fin de mes, la inflación cada vez es peor, es decir, hay muchas cosas que alteran el humor del argentino, no solamente lo sanitario. Sí, sí, bueno, veremos qué sucede, faltan unos días todavía, falta un mes y pico y la carrera está cada vez más rápida para poder revertir esta situación de parte del oficialismo y mantenerla o ganar más todavía de parte de otros partidos que están en oposición, ¿no es cierto? Y ahora, yo quiero hacer un minuto de silencio para despedir a una gran amiga, gran amiga que nos acompañó durante años, que yo lamento que es la cara de Ricky Martin, ¿qué pasó? Terrible, ¿no? ¿Qué pasó? Me lo tomé en serio, me lo tomé en serio, me hubieras perdido una amiga. Es inentendible, mira, yo soy partidario igual de que cada uno puede hacerse lo que quiera y la verdad que no hay que juzgar ni nada por el estilo porque yo no sé el día de mañana qué me puedo llegar a hacer, pero primero que considero yo que no lo necesitaba y segundo, pero no entiendo qué pasó. Son estos rellenos nuevos, ¿no? Que te hacen la cara como está hinchada. Sí. Y además se afectó porque las últimas imágenes que... esa cara todavía. Las últimas imágenes que veíamos de él era con barba, ¿no? Y si hay tipo fachero que para tanto mujeres como hombres no hay discusión, acá no hay, creo que no hay discusiones, es él. Y esto se vio en lo que fue el show que está dando con Yatra y a Enrique Iglesias, ¿no? En esos videos después que se pudieron ver más del show, vimos con esta cara que se transformó en meme y en un montón de chistes en las redes sociales. Sí, sí, chistes desde que ahora pertenecen al bando de... ¿Cómo se llama? Mickey Rourke, todos los que se hicieron bolsa de la cara pero que son más grandes y además para mí son estos rellenos que se ponen, ¿no? porque le tiene toda la cara como hinchada, pobre, ya no tiene ojos. Sí. Bueno, lo comparaban un poco con Fabián Vena, ¿no? Fabián, pero Fabián no tiene nada hecho en la cara, ¿sí? No, no, no tiene nada pero él tiene una cara parecida a la de Fabián. Ah, por los ojitos achinados. Los ojitos achinados de Fabián, tal cual. No, me había asustado, yo trabajé mucho con Fabián y vosotros no hacía eso nada. No, 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 insisto con esto, cada uno es libre de hacerse lo que quiera y cada uno sabrá él o ella cómo se siente con su cara, con su... Pero la verdad que si a alguien no le hacía falta, digamos, primero porque estaba muy bien y segundo porque inclusive hasta un poco el paso del tiempo le quedaba genial, era él. Eso es, digo, de sex symbol, pobre, pasó a ser una burla constante ahora. Ay, sí, pobre. Viste que hace unos días vimos a Madonna también, que entre los filtros que hay, un Photoshop, después se vio y las dudas, hay operaciones y uno piensa, Madonna, Ricky Martin, si ellos no tienen autoestima, más allá de que coincido, uno se puede poner pelo, sacar pelo, poner una pestaña, un tercer ojo, pero uno lo ve a Ricky y digo, a tener el 30% de la facha de Ricky yo firmaba contratos donde sea, ¿o no? Claro, y además un tipo todavía que no llega a los 50 años, bueno, Madonna, ya pasó mucho más grande que Ricky y Madonna hace rato se empezó a hacer cosas y me parece que hay un lugar donde no se puede parar. Ahora, yo digo, doctora, qué sé yo, nosotros conocemos una gran dermatóloga y yo conozco lugares donde te pueden hacer algunas cosas sin tanto relleno, sin tanta cosa, no sé qué. Ahora, si yo tengo acceso a eso, ellos deben tener acceso a cosas 100% superiores, no sé, no lo puedo entender en qué momento se cruzaron. El secreto, el secreto, el secreto para poder verse bien es, claro, como cuesta mucho dinero, mucha gente dice, no, ya que voy al dermatólogo me hago todo y no voy a, pero el secreto es hacer pequeñas cosas, pequeñas cosas, un poquito de relleno y paulatinamente no te va cambiando la cara, entonces vos te pones un poquito de botox y no te pones cada dos meses, cada tres meses, te pones un poquitito de relleno porque las arruguitas uno las puede ir llenando un poquito, pero no de una vez todo porque lo que es paulatino realmente uno se va acostumbrando a la cara y no te resulta chocante como lo que te resultó ahora chocante. Yo no sé si Ricky solamente se hizo rellenos o se hizo un lifting, no lo sé todavía. Se ha hecho una chapa y pintura tremenda. Para mí pobre habrá dicho, bueno, salgo al show nuevo y al tour este que estoy haciendo esta gira y mato, quiero estar bien para eso, ¿me entendés? Pero quizás se lo hizo hace poco y se le deshinchará la cara cuando esté en las últimas fechas del tour. La verdad que, no sé, igual insisto con esto como lo decíamos con Álvaro, cada uno que haga lo que quiera sigue siendo recontra buen mozo y además si hay algo que tiene él también de seductor no es solo su físico o su cara, es sus canciones y su forma de ser y de hablar y lo que piensa, ¿no? Pero uno pensaría que no necesita nada, qué sé yo. Ahora, es cierto que si uno a veces mira a Ricky, que vos decías, la verdad, Ricky puede buscar el mejor médico del mundo, le pone un avión, lo lleva a la casa vuelva al lugar donde quiera y uno mira esa foto y se sorprende, si yo tenía dudas, digo, no, mejor me quedo así y aguante mis arruguitas, ¿no? Sí, claro. Igual, el secreto es que la gente que se ve mal o no se siente cómoda con algo de lo que fuera, no lo ve eso, no lo ve, no lo ve que esté tan malo, no lo ve como quedaron y todo, ¿viste? Esto depende de la cabeza como cada uno piensa y quiera. Bueno, existen muchas redes sociales y está TikTok, yo no te lo curto, porque TikTok solo algunas cositas, algunos audios que veo, pero llega a mil millones de usuarios mensuales activos a nivel mundial, es una locura esto. Sí, impresionante. Yo no uso TikTok. Es la red social que más creció, Marce, dale vos Marce. Yo no uso TikTok porque no sé bien cómo usarlo, pero creo que la pandemia hizo este furor por TikTok. ¿Es así? Sí, es así, es la red social que más creció en pandemia porque tenía una particularidad, era una red social que todos pensaban que estaba relacionada a los chicos, como fue Snapchat hace algunos años, también que lo asociamos a adolescentes o chicos que están saliendo en el infante y los primeros años del primario y como era de baile y de canto, se lo miraba del costado. Tanto tiempo encerrado y guardado que estuvo el mundo, el adulto empezó a acercarse a TikTok entonces ya pegó un crecimiento enorme y bueno, ya llegando a estas mil millones de cuentas y usuarios, 2.900 dice Facebook que tiene, Facebook igual tiene una trampita, les quiero contar, Facebook se mantiene porque no sé si se dieron cuenta que cuando vos querés activar una aplicación o un programa, podés hacerlo de Facebook, entonces, muchas veces, por ejemplo, si querés hacer publicidad en Instagram, te llevo a Facebook y Instagram porque es la red social madre, entonces sí o sí para muchas cosas tenés que tener activa por más que no le cargues nada, y sea una pequeña trampa para que no desaparezca, pero bueno, TikTok sí, es la aplicación que explota ahora y que ya los grandes y no importa la edad la están usando y que genera mucho contenido y dinero y se están monetizando de una manera muy buena. Mirá, yo la verdad, primero pensé que era una parte que se desprendía de Instagram, no entendía qué era, no sabía que era una aplicación por sí sola, digamos, y sí, es verdad que primero empezaron a usar los niños y las niñas como algo más lúdico, haciendo mímica de lo que fuera, pero ahora ya los son muchos grandes y todo y también se transformó en una arma de humor también, hay muchos graciosos. Re, re, porque como están los youtubers tenemos los tiktokers que le vas, tenemos instagramers, youtubers y tiktokers que le vas súper bien y es muy divertido verlo, es más relajada, no está contaminada como Twitter, viste que Twitter es muy agresiva, los haters de Instagram casi no aparecen por ahora, hay burlas, pero no son tan crueles como las otras redes sociales, y la verdad que uno encuentra material muy interesante y muy divertido, tenés de todo, pero hay cosas muy divertidas y a lo que vos marcabas de Instagram, Instagram se dio cuenta que perdía a algunos usuarios que se estaban yendo a TikTok y creó Reel que no es tan parecido, pero es medio, si lo ves es medio rápido, es parecido, pero TikTok tiene muchos más recursos todavía. Reel hoy no sabe lo que también tiene que llegar, yo me quedé, todavía estoy en el teléfono de disco yo, no sé, es un horror, pero bueno, no, 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 un horror, un horror. Bueno, vamos a recibir ahora sí a nuestro primer invitado que hay que poner en la alfombra roja, mirá, porque si hablamos de actor talentoso, buen gozo, buena persona y muy, muy buen compañero, yo yo te diría que es argentino por opción, por belleza, por todo, él quiere ser de acá y nosotros queremos que se quede, vamos a recibir a Felipe Colombo, Felipe, ¿cómo andás? Diego, por la presentación que estabas haciendo pensé que te habían dicho que era otro el invitado, te agradezco mucho la presentación. Estaba hablando de Arnaldo Andrés. Sí, pero bueno, como Arnaldo no pudo estar hoy, no tenemos a Felipe Colombo. Pero como no pudo venir, está Felipe Colombo. Gracias, Diego, gracias por este momento tan lindo que me hace pasar. Antes que nada, te digo, me resulta muy raro, me resulta muy raro tener una charla con vos, Felipe, en que estemos los dos. ¿Vestir? Sí. Es más, te voy a decir, y desde nuestras casas, pero no, desde nuestras casas hemos tenido charlas también poco vestidos, digamos. Tal cual. Durante un año que... Cuando hemos hecho Sex y Roll, porque Felipe forma parte de la obra de teatro, me formamos parte de los dos, de José María Mujer y Sex. Bueno, arrancamos por ahí y que te vayan preguntando de eso, porque yo no te voy a preguntar de Sex. ¿Cómo está viviendo esta vuelta al teatro tuya y de la gente? Es increíble, la verdad que es increíble. Primero, la felicidad de haber vuelto al teatro después de todo lo que costó y lo difícil que fue atravesar toda la pandemia y demás, volver al teatro, volver a subirte. Llevó un desgaste, un desgaste que creo que me costó más la adaptación, es como que estaba fuera de estado por completo para el ritmo y la adrenalina que te pone el escenario. Pero subir al escenario, más con un espectáculo como Sex, que es, viste, podés venir en un día dificilísimo, la segunda del domingo estar agotado, viste, medio durmiendo una siestita en el camerín, salís a la función y te coloca a 3.20, la gente estalla, el lugar está lleno, el elenco está todo en su mejor nivel, desde vos a la cabeza, no porque estés haciendo la nota, pero todos, los bailarines, todo el equipo siempre está con un plus de energía, así es una felicidad increíble volver al teatro y volver a ver también que muchos teatros volvieron y les está yendo bien, como que hubo un, si nos extrañamos, si extrañábamos todos estos, sí, vamos a ver y vamos a hacer teatro, porque nos gusta y porque lo amamos. Tal cual. No sé si quieres, Álvaro, vos o la doctora que preguntan algo. ¿Qué onda Muscari? ¿Qué onda Muscari? Porque la verdad es que hace años que viene metiendo éxitos y siempre innovadores, vendiendo, en algún momento buscando actores que hace mucho tiempo estaban fuera del circuito y los trae otra vez y ahora con sex, con lo que fue y en el momento de pandemia, me acuerdo cuando era el sex virtual que también fue un furor y fue abrir la cabeza terrible, ¿qué me podés decir de él? Porque tenés una cartera muy joven, pero que fue pasando por diferentes cráneos importantes del teatro y televisión argentina. José, principalmente no para de hacer, no para de crear, no para que se le ocurra una idea y la lleva a cabo, consigue la gente adecuada para poner esa idea que tiene en la cabeza ponerla en un escenario con una obra, dos obras, le he visto tener tres obras montadas, no sé si todas de éxito, pero todas han sido la visión que él proyectada en un escenario con las herramientas que necesita, en este caso actores, producción, es necesario hablar en sex, tenemos un equipo de producción fantástico, fantástico para poder articular todo lo que es el show, lo que fue el virtual y creo que José tiene muy clara la habilidad de imaginar mundos y poder transmitírselos a la gente y utilizar de la gente sus mejores recursos y eso potenciarlo, en pos de un espectáculo, de una visión escenográfica, de una dramaturgia y creo que eso lo hace que constantemente pueda, esa inquietud que tiene casi irrefrenable de crear y hacer cosas, lo pueda llevar a cabo y acercar a la gente necesaria, pero no para, lo que tiene es que no para José María, no le para la cabeza. Qué bárbaro, ¿no? Es una máquina, una máquina de crear, la verdad. Es una máquina, es una máquina, no para, no para. Hoy creo que es el empresario teatral que tiene más puestas obras al aire, ¿no? Probablemente, si me decís que sí, creo. tiene Perdida Mente que estrenó el otro día en el Taboris, en el multiteatro que está buenísima y tiene Sex, sí, pero es necesario, él realmente se confunde muchas veces que el productor no tiene ninguna obra, él lo que dice es solamente director y autor, pero, pero, bueno, y Feli, vos viniste de México, hiciste Chiquititas, hiciste Rebeldeway, fuiste un ídolo adolescente, mega éxito en todas partes del mundo, hiciste, tuviste la responsabilidad de ser un personaje como el graduado que le hizo Dustin Hoffman en cine, vos lo hiciste acá junto a Nacha Guevara, ese personaje tan emblemático, ahora estás en Sex, también estás en la tira de Polka, tuviste muchos musicales, hiciste los martes o aquí, vos lo hiciste de todo, ¿cuál es tu mejor recurso? Que vos decís que José es acá los mejores recursos, ¿cuál es tu mejor recurso? Yo me desvivo por estar arriba de un escenario, entonces, si a mí me das un espacio, un lugar, una línea que seguir, a veces mis inseguridades me hacen agarrarme de una línea hasta que ya estoy en un lugar de confort y de ahí me puedo expandir, hago esto desde los seis años y todas las veces que me subo a un escenario es para para que ocurra algo, para que pase algo, por más pequeñito que sea, entonces, ese es mi juego, es lo que hago desde siempre, me apasiona, me atormenta a veces, me cuesta a otras, pero una vez que empieza la función para mí va la vida en eso, entonces, yo creo que eso, bien o mal, a veces me sale mejor, a veces me sale peor el personaje, hay distintos grupos de trabajo, distintas áreas, no es lo mismo actuar en tira que actuar en el teatro o que actuar en una serie o que actuar en el cine, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero no lo puedo hacer a medias nunca y yo creo que ese es el caudal de energía, creo que faltan muchos años para poder manejar ese caudal y esas ganas y dicen que tú de la manera 100% como yo quisiera, ¿entendés? a veces lo que yo imagino como actor que quiero proponer y sucede en un 50, en un 70, a veces un 70 y algo por ciento, pero van a ser muchos años hasta que logres afinar esas cosas y decir, ok, este dardo lo voy a poner ahí, taca, pero bueno, de eso se trata la profesión, de ir haciendo cosas, de ir trabajando con gente, de ver cómo hacen otros con las mismas dificultades que tiene uno, así que supongo que cerca de los 80 y pico tal vez sepa contestarte la pregunta. Muy bien, chicos, les dejo la clara, pues yo lo conozco mucho y puedo decir muchas cosas que a lo mejor no les conviene, así que les dejo hablar a ustedes. Podés contar que soy muy bueno haciendo masajes. Ah, mirá, es muy bueno haciendo masajes, es verdad. ¿Y cómo es eso? Pero es muy bueno, ¿sabes qué? Yo todas las funciones cuando viene, te agarra, te agarra dos segundos y se va, te hace masajes, yo le digo, tenés que estudiar eso, Felipe, no porque normalmente la situación es más un completo. Me quedé pensando en serio, me lo quedé pensando en serio y dije, si estudia esto, ¿cómo será? Porque a mí me gusta hacer masajes. Pero bueno, viste que hay estos años raros de baches de tiempo en los que tampoco había mucha presión externa por ser productivo o algo, como que te abren la cabeza esas cosas, como uno se mantiene en un hilo, en una línea, viste, ok, yo trabajo esto, voy a hacer esto, voy a ver, pero las posibilidades son infinitas, podría estudiar fisioterapia mañana y esas cosas, eso me atrae mucho de esto que pasó, ¿no? No estás en una época poco productiva porque estás con sets, con mil millones de funciones estás con la tira de polca y estás con la radio No, ahora no Agarré todo, Diego Yo cuando me... Yo dije que sí Sí, bueno Después vemos cómo nos acomodamos en casa pero vamos a hacer todo lo posible Sí, la tira felices además Sí Este ha sido un año tan particular tan raro, de tantas cosas pero estás yendo hacia un trimestre final con muchísimas cosas muy interesantes La radio, que también encontré un espacio ahí que me apasiona me gusta, me gustó siempre y nunca me había animado a hacerlo Hace un par de años empecé a hacer radio y encontré un espacio que me fascina Volver a hacer tira, volver a ver el equipo el equipo técnico a muchos de ellos los conozco hace muchos años Volver, viste al ritmo de ágil ¿no? de la tira de grabar tener la sala llena con las funciones la verdad que no puedo estar más agradecido y estamos con salud en casa así que ¿qué más? Genial ¿qué más? Sí, Álvaro Estabas hablando uno cuando lo presentaste de que arrancó de muy chiquito que todos lo conocemos porque estamos viendo su crecimiento y septiembre es un mes donde se recuerda el fallecimiento de Romina Jan ayer estoy hablando con Topa que dijo que en diferentes momentos se le viene ella y siempre lo asocia con situaciones claves para él no sé vos qué recuerdo tenés y también te pasa esto de que hay momentos importantes en los que vos pensás que está presente porque mucha gente que estuvo cerca de ella lo siente así Mirá, yo tuve la suerte de trabajar con Romis en la película de Chiquitita más que nada no compartí tanto una temporada pero compartimos ese rodaje de esa película que fue fantástico nos fuimos casi dos meses al sur a filmar y yo tenía referencias de Romis porque venía al estudio cada tanto pero sobre todo del resto de los chicos del elenco que sí habían laburado con ellos yo entré el año que había cambiado un poco estaba El Árbol y estaba Mini Stegman y era otro elenco entonces tenía como muchas referencias de Romina de lo que hablaban los chicos y todo era maravilloso así que cuando la conocí pude ir y filmamos para allá tuvimos unas escenas muy lindas y el compañerismo que tuvo y la relación que tuvimos porque además mi personaje ya no ser tan chiquitito era como un vínculo entre mundo adulto y un mundo chico entonces de pronto podía ir a comer a la mesa de los adultos ir a paseos porque por ahí el infantil estaba filmando una cosa y yo podía aprovechar íbamos con Facundo y con Romina a pasear por el lago y demás era una persona increíblemente luminosa tenía una esa la sonrisa además la película se trataba de que el poder mágico de la película lo que buscaban estaba en los ojos pero la verdad es que la mirada de Romina era tan particular y era un gran líder también para llevar adelante un elenco como chiquititas muchos chicos muchos adolescentes muchas dificultades también y mucha presión y ella lo hacía con una liviandad con una alegría que era fantástica siempre sí siempre le dedico algún recuerdo a veces también antes de algunas funciones gente que siempre te acompaña hace dos años cuando fue vive en el gran rex que fue un poco que fue espectacular yo fui con mis hijas pero mis hijas que son grandes que tienen treinta y pico y todo el público que tenía treinta y pico que había sido había crecido con Romina y había crecido con toda esta gente con ustedes de chiquititas y de jugate conmigo y de todos realmente era te ponía la piel de gallina escuchar como todo el mundo cantaba las canciones de esta de Romina y de toda la gente que ha trabajado con ella y fue muy pero muy emotivo quiere decir que sigue muy bien puesto el nombre vive Ro porque sigue viviendo ese sentimiento que no se ha perdido a lo largo de los años y no es fácil además hacer una carrera como la que tenía Romina y que cualquier persona que te cruces que haya trabajado con ella no tenga más que halagos que decir de ella en esta profesión es muy difícil uno tiene su temperamento su ego sus momentos sus días cualquier persona que se la haya cruzado aunque sea en un pasillo de teléfete va a hablar maravillas de ella porque tenía un don con la gente y una manera de relacionarse sabiendo perfectamente el lugar que ocupaba muy particular muy natural muy alegre te vuelvo a vos vuelvo a tu carrera quería recordar ese momento porque justo es una fecha también importante de una artista que todos quieren y vos y ahí cuando hablabas de radio Diego también está haciendo radio y cómo es ese primer momento Diego porque ustedes en el teatro la tele es como el día a día no hay nada raro para ustedes pero la radio era distinto era como empezar a probarte otra vez es todo raro nuestro trabajo uno lo hace normal porque trabaja eso pero cuando empecé yo empecé haciendo un programa en Nacional Rock hace un par de años atrás porque coincidimos con un par de comentarios muy de casualidad muy de estos años de Twitter y el director de la radio en ese momento Bobby Flores me preguntó si quería hacer radio le dije que sí que me encantaría y me dijo empezás el jueves y le dije pero pero eso no lo hice nunca radio bueno lo vas a hacer con ella y ella es Cecilia Elía que fue mi compañera durante cuatro años que no solo me ayudó me llevó me enseñó sino que armamos una manguera tan linda y fue una primera experiencia con el radio en Radio Nacional además que tiene un peso particular una responsabilidad particular y gente fantástica que trabaja ahí que ama la radio y ama la profesión desde todos los rubros operadores productores locutores locutoras todos los equipos de producción tienen tanto amor y devoción por su radio y por la radio nacional que también estás entrando en un lugar que hay que hay que aprender no hay forma de empaparse de lo que pasa y me enamoré me fascinó me fascinó el lenguaje tardé tardé un par de meses en realmente sentir que estaba cómodo con eso un par de meses largo que decís uy esto es raro lo estaría haciendo bien pero lo que era innegable es que me fascinaba hacerlo y que ese iba a ser el motor para encontrar las maneras de hacerlo creo también en eso lleva un tiempo encontrar tu tipo de voz tu tipo de radio ahora por ejemplo estoy en metro y es otro tipo de radio y es el programa de Jay Mamón y tengo que ocuparme de otra parte del equipo está Martín Reich que sabe muchísimo Carlos Bonfante que es una locutora tremenda el equipo de producción que se armó es divino es otra dinámica entonces fue otra vez aprender de cero siento siempre que de alguna manera siempre es como que tenés que empezar un poco de cero o me pasa a mí después trato de calmar mi estrés diciendo ok ok un par de herramientas debo tener porque llevo haciendo esto muchos años algo tengo que ver claro trato de bajar la ansiedad pero siempre es como bueno a ver cómo era esto por dónde era hasta qué vas encontrando bueno está genial porque hablás de cuando eras chico de que eras chico y todo lo que hay que aprender y todo lo que tenés que aprender todavía pero en tu rol de adulto ¿cómo le enseñás porque a tu hija Aurora porque viene con cada cuento de la hija que ahora viste que las chicas son y este viene con cada cuento ¿cómo es esa responsabilidad de ser padre con todo el amor que le profesás obviamente hoy en día y cómo te manejas con tu hija? eso es lo más maravilloso lo más maravilloso de todo lo que me ha pasado es eso conocer a la madre de Mita Cecilia y después tomar la decisión de ser padre y después que haya venido Aurora a nuestra vida así que sea un ser tan maravilloso me acuerdo hace un par de años atrás creo que estábamos haciendo temporada en Mar del Plata yo no había hecho nunca temporada y entonces bueno coincidía porque la podía llevar un poco de vacaciones a Aurora y otro poco yo trabajaba ¿no? como esas cosas que hay que conciliar ¿viste? de nuestros laburos y de nuestras vidas personales y de y de las responsabilidades pero habíamos pasado un día tan lindo tan divertido habíamos ido a la playa me acompañó al teatro estábamos así medio por dormir una siesta antes de la función y le digo ¿me caes bien? me dice claro soy tu hija no, no, no yo te amo más que a nadie en el mundo y eso no va a cambiar porque sos mi hija pero amá me caes bien sos una persona que me cae bien a ellos no les gusta que yo hace así de cursi pero yo soy recurso pero es fantástico es difícil tiene matices muy, muy de contraste muy grandes hay momentos mucho más este complejos a veces hasta terroríficos ¿no? los entornos cosas que uno ya no puede dominar de la vida pero todo lo pagan esos tres segundos que a veces hay de una miradita de una cosa de un momento de ver que crece y que va empezando a hacer sus su kit de herramientas y va la vas enseñando a hacer su vida el otro día decíamos que esto de tener hijos es una estafa te estafan porque el bebé te dura poquito después ya de pronto un día ya no hay más bebé después está todo ese periodo en el que los disfrutás de ratitos y los vas enseñando a que crezcan y se vayan y después se van y listo es una estafa pero sabés te van a cuidar en tu vejez en algún momento van a volver ¿qué le va a cuidar? va a ser lo posible para no tener que cuidarme la vejez ya la conozco y escuchame ya hablé de eso y vos decís que va agarrando distintas herramientas y vos la ves ¿qué herramientas agarra? más lo artístico porque tu mujer también es diseñadora vestuaria y todo agarra más lo artístico o se va por un lado más humanístico o un lado más de la ciencia ¿por qué el lado la ves más curioseando? no lo sé no lo sé aún la verdad le he visto como distintos momentos ahora con TikTok que justo hablaban de eso y demás se le despertó como una beta que tiene que ver con la edición con lo con el otro día me decía ¿y cómo es hacer una película y dirigir? porque por ahí le pintaba más en la parte de afuera a veces le interesa más la parte de estar adelante pero no tanto de pronto es dibujar de pronto nada que ver de pronto quiere ser veterinaria porque quiere rescatar animales está bueno me gusta yo tuve una infancia en la que tenía tan claro desde muy chico y ejercía lo que finalmente se iba haciendo que es actuar escenarios y música y demás que verla a ella que va revoloteando en todas las opciones que hay me parece interesante me parece divertido ahora veremos se acerca la época secundaria y no sé se perfilarán más también hay que ver los chicos con qué incentivos vienen hay nuevas creo que las tecnologías abren nuevos rubros también que hasta hace un par de años estábamos más incluso nosotros que somos generaciones más nuevas estábamos como como negando como no bueno los dibujitos los jueguitos los jueguitos han devenido en técnicos de computación en programadores en gente que maneja el mundo en este momento también pero bueno hay que ver estas nuevas herramientas como uno se las acerca de la mejor manera posible con el mayor cuidado posible estar ahí para lo que se necesite y un poco también acompañar el desarrollo y escuchame para ir terminando yo te dije empezamos y vamos a ir para atrás esto que dijiste vos yo empecé de muy chiquito vos tenés muy claro lo que querías hacer de chiquito o fue de casualidad o fue porque tu papá es actor y de casualidad te llevó o cómo fue vos sentías esto de la actuación desde chiquito yo sentí la primera vez que me subí a un escenario a caminar dije de aquí soy no sé lo que voy a hacer pero algo voy a hacer para estar acá y después me subía a las obras de mi papá me subía al final de la función a dar las gracias no había salido en la obra ni nada me subía y mi papá bueno me agarraba a saludar me sentía parte me sentía parte de eso había visto la función conocía los textos me decía me aplauso después apareció la música y la guitarra y también me fascinó ese mundo y siempre tenía que ver con el escenario y con ese juego después se puso un poco más seria la cosa pero por el laburo pero sí desde muy chico había una relación muy clara sobre todo con el escenario y demás supongo que influyó por supuesto que mis papás eran actor y los dos familia de cirqueros seguro que influyó que ahí viene pero después uno va decidiendo esto es una carrera de resistencia de velocidad y ahí es donde uno va viendo cuando hace un año no puedes subir al escenario y un día te levantas y decís ay qué gana de ir a dar función decís bueno claro a mí me gusta esto claro y hablando de dar función ¿qué días estás ex? estamos de jueves a domingo una función los jueves a las 9 de la noche dos el viernes tres el sábado y dos el domingo todas doscientos por ciento de energía y satisfacción garantizada tantas funciones hay gente mayor después te baja la libido personal escúchame te baja la libido personal después no querés saber más nada no salís así de verdad yo tardo un rato en bajar de la energía y eso la segunda del domingo bueno no te voy a decir la segunda función del sábado mentalmente es la que más me ha costado hasta ahora es como que uy todo lo que falta y el otro día me acuerdo de que se me cruzó ese pensamiento en la cabeza que era en el cuadro que baila que baila Diego en una coreografía que ha sido y después la tercera ya va por el envío y sale sola después la función voló y nos divertimos en verdad también hay que decirlo Diego el camerín es muy divertido es un grupo de trabajo también fantástico es fantástico entonces bueno es muy divertido y bien lo que haces a vos Felipe vos lo ves arranca la función y te da pero no no se juzga no se pone criterioso no se pone él se manda se manda se manda y pocas veces he visto actores que se vean tampoco en el mal sentido digamos no se mira y se juzga y se critica él se manda se manda se manda y hace todo lo que tenga que hacer Felipe un placer que hayas compartido con nosotros esta tarde ya te tendrás que ir para la radio en un ratito para los 27 trabajos que tenés así que nos vemos pronto te agradecemos mucho que hayas pasado por acá nos vemos el jueves Diego nos vemos el jueves gracias gracias por todas las cosas lindas que dijiste de verdad es un placer nos vemos el jueves y ahora el jueves vos ya tenés tiktok Diego no no tengo tiktok yo el jueves te abrimos uno el jueves te abrimos un tiktok la vas a no se ni como se abre no se que es pensé que era una rama de instagram yo no tenía ni idea como un subgénero me quedé me quedé la coma del 64 yo me quedé allá lejos me quedé una lágrima mi primera compu te agradecemos un montón un placer hablar con vos como siempre gracias a ustedes un placer nos vemos ahí esta vez pasada Felipe Colombo la verdad que un compañero ideal más allá de un gran actor muy talentoso una excelente persona es un compañero ideal ideal y este va a ser los actores que cuando sean grandes va a tener mil millones de anécdotas así que charla te cuenta y todo porque la verdad que es muy 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 lindo hablar con él y muy linda su charla bueno y pasamos de un gran invitado a otro que no tiene nada bueno sí tiene que ver también porque es cantante también más allá de haber sido uno de los representantes de la moda argentina en el mundo porque también es diseñador es actor cantante y escritor cantante de tangos ha hecho mucho espectáculo de tango también siempre traje y muchas veces polémico yo no sé si tan polémico en realidad me parece que es una persona que dice lo que piensa y lo dice de la manera que él piensa pero es auténtico sincero y frontal toma mate mirá la presentación que tiene Roberto Piazza Roberto buenas tardes ¿cómo estás? Hola ¿cómo les va? disculpe que llegué tarde cuando me llamaron llegué tarde me llamaban yo estaba en la ducha estuve una noche agitada estuve una noche agitada ah bueno pero nos encanta nos encanta estar todos bañados así que si era por estar duchando té está bien aquí estamos con Álvaro y con Marcela para charlar con vos noche agitada porque empezaste a volver a la vida a las salidas y eso sí empecé bueno o sea a ver mi vida es una especie de gran tsunami llegué de Madrid hace cinco meses exactamente estaba ya me fui a arreglar los problemas de la primera de la primera etapa de la pandemia porque cuando vino la primera etapa de la pandemia Madrid fue un páramo por ende la tienda la tuve que cerrar y trasladar a un showroom o sea a un piso a un departamento entonces bueno fue el primer caos ya llegué a la Argentina y me quedé me agarró la pandemia en la Argentina me quedé diez meses acá y me fui para Madrid cuando abrieron las fronteras y allá en Madrid se vino se vino la filomena la tormenta de hielo famosa que hubo de nieve y hielo y me caí dos veces y me destrocé el cuerpo pero así me destrocé el cuerpo se desgarraron los tendones de las piernas de los brazos me agarró fibromialgia y bueno tenía que volverme tenía que volverme sí o sí porque a su vez tenía la empresa acá en Buenos Aires empezaban las clases todo junto y me volví con unos dolores que no se lo deseo a nadie la gente que tiene fibromialgia me va a saber comprender llegué acá y voy a la Trinidad y me dicen aparte de fibromialgia tener las arterias del corazón tapadas ¿qué más? le digo yo a ver decime otra cosa estoy embarazado una cosa así porque ya ya es too much claro estuve en terapia intensiva durante 20 días me operaron del corazón 3 stem estoy bien estoy perfecto divina divina la gente de la Trinidad y bueno y ahora en tratamiento ya el 95% 95% recuperado porque la fibromialgia es una enfermedad que es psicológica en realidad va y viene por ejemplo ayer no podía caminar y hoy camino una locura es una locura todo depende del grado de estrés que uno tenga y en la Argentina uno vive con tan tranquilo tan divino tan maravilloso que bueno viví como loca ¿viste? pero bien bien recuperé la voz no podía caminar no podía hablar no tenía voz había adelgazado 10 kilos ahora lo subí porque Furman me dio como 40 toneladas de sure engordé los 10 kilos y más 4 14 esos 4 kilos los tengo que son un trauma en mi vida y bueno no, pero estoy bien estoy bien estoy bien sí, estoy bien estoy bien hoy por ejemplo me levanté y ya tuve que tomar un tramadol porque me empezó a doler el pie pero es crónico yo tengo que tengo que acostumbrarme a vivir con saber que un día me va a doler algo y un día no pero bueno también afecta a la gente escuchando a la Felipe Colón muchas veces la fibromialgia también se le indica antidepresivos claro me dio un antidepresivo es una enfermedad que tiene origen psicosomático exacto sí, sí, sí estoy con un psiquiatra no psicólogo con un psiquiatra y me dio un antidepresivo específicamente para la fibromialgia porque los antidepresivos son para cada cosa pero lo que pasó me curó o sea me curó me curó entre comillas me sanó pero ¿qué pasa? recién estaba escuchando a Felipe de Colombo la libido se fue allá se fue a Anchorage Alaska entonces estoy que soy soy la Virgen María soy la Virgen María ¿no ves cómo estoy así? un asco soy un asco un asco intento y lo intento y lo intento y lo intento y lo intento y no pasa una mierda así que bueno ya se acomodará todo seguramente se va a acomodar todo primero la salud y ya se acomodará sí, no pero Virgen no quiero ser hay una cosa que Taurino Virgen no ya está tarde para ser Virgen no te preocupes ya nadie quita lo guayado eso me aseguro que no pero bueno estoy viendo el corazón está bien ahora un rato ya me voy para que me revise el médico estoy cansado de ver a médicos médicos y médicos porque viste te agarra todo eso me va a revisar el corazón a ver si está todo bien que está todo bien de hecho porque ahora el 26 de tengo la segunda función en Café La Humedad que hago tangos y baladas estoy fascinado porque la colección es por segundo año consecutivo no la puedo presentar en la Argentina porque yo llevo 3.000 personas a mis desfiles y es imposible llevar a Señor Tango 3.000 personas en este momento es una locura de tiempo y tengo todo hecho tengo todo hecho hace dos años y no puedo presentarla entonces eso trato en lo posible de que no me pegue mal porque te imaginas que para un artista tener todo armado y no poder hacerlo es traumático pero bueno no importa vamos a Café La Humedad mira hice ¿cómo se llama esto? streaming streaming perdón streaming hice dos streaming uno de música desde Café La Humedad e hice un streaming de comedia que es la concha la concha a flores y la pepa a vascar que son dos personajes que hacemos nosotros con Walter mi pareja que es un paso de comedia pero no no me gusta no me gusta no me gusta porque terminás de cantar por ejemplo termino de cantar Pasional que dejo la vida ahí así y de repente termino de cantar quiero en tus brazos morir y vos te esperás que la gente diga nadie dice nada bueno pero me parece que con la moda es diferente me parece que con la moda es diferente porque yo como dice Diego todos los destiles que presenta Adri e inclusive algunos que son presenciales pero con muy poca gente esta cosa del film fashion lo hacen como películas y realmente son espectaculares porque podés ver detalles que a lo mejor en un desfile normal no se pueden ver evidentemente la presencialidad es mejor pero para no perder una conexión que tenés como decís vos hace dos años armada de repente uno la puede hacer virtual porque la gente la aprecia mucho y la ve mucho si, si me ofrecieron que no es lo mismo el aplauso que un artista necesita para motivarse y seguir cantando si, vos sabés que me ofrecieron hacer la colección joyas reales en forma virtual por streaming pero le dije a la modista para para porque son 260 vestidos en señor tango que es es una bestialidad es un espectáculo claro es un espectáculo es una ópera yo le digo yo no puedo presentar esto en forma virtual porque tengo que hacer como bien vos decís como un cine como una película y le dije no, no vamos a detenerlo acá porque no tengo tiempo porque no tengo ganas vamos a esperar yo ahora me vuelvo a Madrid a fin de año para arreglar los problemas que quedaron allá porque siempre vos te vas te dejas algún quilombo y y lo voy a hacer el año que viene cuando regrese que serán tres meses más en abril abril quiere decir que tu ropa tu ropa es atemporal porque en realidad si es una colección que hace dos años la hiciste y la podés seguir presentando es que es una colección atemporal claro esa es la ventaja porque gracias a Dios que tengo que yo te puedo mostrar un vestido que tiene 10 años y vos decís wow viste y es distinto al pretaporte de lujo lo de Adriana es maravilloso el mejor pretaporte que hay en la Argentina es de Adriana Constantini pero como es alta costura es distinto yo son obras de arte claro y lo paré le dije al modista dejala dejala así y vamos a cambiar algunos temitas y en el año que viene lo presentamos tranquilo que bueno pasa el claro ejemplo de eso que decís vos que tu ropa sea temporal es Moria Kazan en Brujas ahora está usando el mismo vestido que usó hace no sé cuántos años cuando estrenó y está exactamente igual a temporal divina elegante moderna todo igual o no hace 30 años 30 años digo yo le hice a Moria como 7 o 8 vestidos iguales porque bueno los iba cambiando a medida que ella tuvo como 7 años en Brujas no me acuerdo cuántos años tuvo el éxito y el otro día lo mostraba en televisión en el programa de Jay Mamon me dije acá está el vestido que me hizo Robertito ay es divina Moria 30 años y el vestido es soñado impecable nuevo y divino o sea es como si yo lo hago ahora es más boda ahora que en el momento que lo hice o sea que bueno eso me reconforta y les juro tengo la colección que es una de las colecciones más lindas que hice en mi vida está toda enfundada no la quiero ver está tapada con sábanas no la quiero ver tengo igual otra colección de venta tengo una una de venta y una colección para presentar la que tengo para presentar la tengo escondida que yo no la veo lo que está terminado no lo quiero ver porque no quiero no quiero empalagarme pero y también tengo una colección de Madrid o sea que estoy desparramado por todos lados de ropa porque con todo este quilombo de los viajes es como que viste uno es como que tuvimos que disparar yo tuve que disparar de Madrid antes que me cierre la frontera me vine para acá pero bien se van a hacer cosas maravillosas pero bueno igual de acá te digo de acá a Navidad tengo todos los fines de semana un espectáculo distinto en todo el país que me contrataron Bendoza Córdoba Neuquén Para cantar y mostrar moda también me voy a Mendoza me voy a sí, sí, sí tú mezclás las dos cosas mezclás tu moda tu arte digamos de diseño con las canciones es que puede ser un mix muy interesante es muy lindo porque a veces si va la banda claro tenés la posibilidad de poder cumplir con las dos cosas que te gustan a la vez por ejemplo ahora llevamos la pianista lleva su piano y un teclado y un CD y bueno se cuelga con el CD y hacemos temas brutales y se hace todo con mi música entonces eso es maravilloso algunos quieren solamente de música algunos quieren solamente de file bueno todo depende también tengo conferencias sobre el abuso sexual infantil cosa que yo presido ustedes saben también me han contratado para ir a Córdoba creo Córdoba ya ni me acuerdo donde estoy con quien duermo y donde me despierto pero claro pero sí sí tengo bastante ocupada la cabeza gracias a Dios porque venía venía mal con esto de la fibromialgia y con todo el parate por la industria textil se fue se fue al bombo viste vieron así que bueno vos nombrás las conferencias de esta que das de abuso infantil obviamente lo decís no al pasar pero lo decís de una manera con natural porque vos estás naturalizando eso pero es muy importante lo que ha sucedido con vos con tu caso más allá de lo aberrante de lo que te ha sucedido lo que han logrado ¿no? ha logrado la ley que lleva tu nombre en la limpieza que los abusos a niños y niñas y todo no prescriban en el tiempo es importantísimo lo que hiciste sí sí la verdad que la verdad que es muy importante es uno de los pocos países en el mundo que tiene la no prescripción de 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 denunciar que fuiste violado o abusado tanto sean niños o chicas o chicos o señoras o señores también hombres hombres grandes y ahora se modificó hay una nueva ley que se presentó en el Senado yo estoy un poco retirado del tema de militancia política porque no estoy de acuerdo en nada pero de igual modo no la militancia social que no tiene nada que ver con lo político yo no soy en este momento soy apolítico porque si no me vuelvo loco y me peleo con todo el mundo entonces pero lo social sí ahora se está mejorando porque la ley empieza a transcurrir desde el momento que fue que fue realizada y entonces los que quedan de atrás de la ley para atrás no entran y bueno estamos luchándola para que realmente ¿y en qué año fue? perdón ¿en qué año fue? ay vos sabés que yo estoy un poco mal de la cabeza yo siempre estuve mal de la cabeza ¿cuándo fue el corte? porque para saber más o menos cuándo cuando la gente que tiene mirá si mal no recuerdo la ley después de sí no pero de 2008 2008 yo creo 2008 fue 2011 es una reforma aquí encontré ¿puede ser? 2011 reforma de artículo 63 exacto exactamente 2011 pero 2011 creo que fue una reforma creo que fue unos años antes la ley claro después se reformó para bien por una diputada que yo no conocí porque yo quería meterme en política y yo le dije no nunca había estado en política con nadie y igualmente la diputada se comportó muy bien la reformó para bien y ahora la están reformando de vuelta para bien pero siempre va a ser la ley Piazza siempre reformada porque va creciendo para bien pero bueno con esto de la pandemia también hay un tema vos está hay hay un gran problema que es que soltaron casi a 20.000 presos psicópatas violadores a la calle y eso es agarrantemente diabólico porque tenían miedo que se contagien entonces por eso hay tantas violaciones en este momento de chicos y tantos robos de bebés y tantos asesinatos de mujeres hay cantidad cantidad chicos cantidad es increíble yo lo digo así como dice y de eso no se habla Roberto de eso no se habla exactamente cuando empezó la pandemia cuando empezó la pandemia que muchos presos pedían que los liberen justamente por el temor a contagiarse como que quedó en la nebulosa pero vos estás comentando ahora que cantidad enorme de gente ha quedado libre realmente es para asustarse eso mirá yo la última novedad que tuve porque como bien vos decís lo último que me contaron es que habían liberado del sur casi más de 10.000 presos psicópatas no presos normales bueno de todo tipo de presos pero psicópatas violadores habían liberado más de 10.000 y hombres golpeadores o asesinos de mujeres también cantidad por eso es que mirá el mes pasado claro el mes pasado hubo 250 asesinatos de mujeres no puede ser es de loco y de eso como bien vos decís de eso nadie habla y yo estoy con eso estoy con los pelos de punta no se habla de eso y tampoco se habla muchas veces de los abusos a los hombres como vos decís hace bien la diferencia también que a las mujeres pero a los hombres porque lleva algo digo si ya a una mujer abusada le cuesta un montón decirlo porque es revivir y revictimizarse y todo lo demás a un hombre me imagino que también le costaron viste que son los menos los que lo dicen y todo porque y está bueno que aparezca gente como vos que puede ser un referente lamentable de todo lo que sucede ojalá no hubiera sucedido nunca por la vergüenza también y la burla o el menosprecio o la virilidad o lo que miércoles fuera que está en juego de confesar de confesar no de expresar lo que vivió una persona un hombre abusado claro lo que pasa que a veces pero mira como es la cabeza perdón que interrumpa mira como es la cabeza de un abusador que vos pasaste por tu experiencia y aún así la persona que te abusó lo hizo con otro miembro de tu familia quiere decir que ni siquiera tuvo el arrepentimiento ni siquiera de cuidarse y no cometer el mismo lo mismo dentro del mismo seno familiar claro porque una familia donde hay un psicópata o un perverso puro como dice Freud o Lacan o todos los grandes psiquiatras del mundo la familia entera está enferma con el síndrome de Estocolmo con problemas de eso que no digas nada por tal o cual cosa no que papá no que tu hermano que no que no te creo bueno porque vos sos muy putita le dicen a las nenas o andas con minifaldas no son cosas aberrantes vos no lidiás solamente con la pobre nena que fue violada o el nene sino que lidiás con la familia entera y de repente te encontrás con familias que son tremendamente complejas y no importa la razón si clase A, B o C viste entonces bueno no es un tema muy complicado de dialogar y aparte cada caso es un mundo distinto porque deriva de otras cosas viste no es no es no es que se puede clasificar es lo que yo discutí el otro día con un ministro usted no puede clasificar a todos por igual porque todos los casos son distintos una cosa mi hermano que me violó de los 6 a los 17 y otra cosa es que un hermano un abuelo que viola a su nieto es distinto totalmente hay otro formato otra locura ¿no? y bueno y aparte las leyes en este momento en la Argentina que nadie te apelotan nada le dan por abuso sexual tenés 3 años y 2 meses que es totalmente apelable o sea que el tipo abusó de tu hijo y salió a las 2 días el abusador es un psicópata el abusador después de abusar después te va a violar y después te va a matar el tipo tiene que ir 35 años es cadena perpetua 35 años cadena perpetua pero si después salen entonces yo estoy luchando también con eso yo presenté una ley hace 2 años en el otro gobierno el anterior perdón y no me dieron bola no me dieron bola alguna entonces ahora ahora estoy esperando que pase un poco esto de la pandemia que me atiendan por lo menos para empezar a remontar yo para pelear viste yo me voy a estar muriendo y voy a seguir peleando la daca a lograrlo y tu pedido de condena ¿y tu pedido de condena de cuánto serías? ¿cómo señor? ¿cómo perdón? si a vos no te molesta que te la pregunte ¿cuántos años abusó tu hermano de vos? desde los 6 hasta los 17 y después con el hijo desde los 6 hasta los 14 y estuvo 6 meses preso porque yo lo hice denunciar por el hijo porque no estaba en la ley Piazza todavía y bueno y además las mujeres las recontramató a trompadas y a golpes y cosas irrepetibles irrepetibles hasta ahora pero bueno todo lo peor que te imagines sumales 10 cosas más y fue preso 6 meses y no sé si decir lamentablemente o por suerte ¿qué causalidad? murió la semana pasada mi hermano estuvo vivo hasta los casi 80 años murió la semana pasada qué locura justo un día antes que yo tenía que cantar en Café la Humedad imagínate cómo fui a cantar porque más allá de que para mí no es una alegría me tocó el fondo del alma de Too Much pero bueno se murió se murió ya está uno menos pero fue bravo porque fue complicado por la familia pero no te olvides que yo ya estoy grande ya más o menos lo tengo maniado tengo 35 años de terapia psicoanalítica encima ahora empecé de vuelta con este problema de la psicoanalgia con un psiquiatra pero mis sobrinos tengo un montón de sobrinitos jóvenes las esposas la familia las familias se hacen se hacen grandes quilombos que no los podéis manejar porque la gente no lo entiende mucho viste aunque sean partícipes o cómplices o tengan síndrome de Estocolmo las esposas no lo logran entender y a dónde vas a caer tenés que ir a un psiquiatra pero quién te paga un psiquiatra si un psiquiatra te está cobrando tres lucas mínimo no es fácil yo fui a un psiquiatra otra vez me con cinco lucas contado cinco lucas pagar un psiquiatra toda la semana yo realmente no puedo pagar los cinco lucas no puedo no puedo y el gobierno se tiene que hacer cargo carajo lo que pasa es que el gobierno no se hace cargo es así de simple qué te voy a decir yo no sé cómo será con la psiquiatría pero sí sé que con los psicólogos hay muchos hospitales donde vas y te atienden gratis y te hacen la terapia y el seguimiento gratis y esperemos que que nada que todo el mundo que pasó por estas situaciones tenga su su tranquilidad su terapia y su forma para hacer las paces con la vida e igualmente vos sos así de guerrero y en vos hay una hay una fuerte y una gran palabra y un gran escudo y una gran espada que llevas sobre esta causa y muchas más y nos encantó tenerte Roberto charlaríamos toda la tarde con vos porque hay un montón de cosas para hablar pero lamentablemente nos tenemos que ir a un corte y bueno ¿cuándo vas a cantar entonces? estoy el día 26 de viernes 26 de noviembre en Café de Humedad segunda función maravilloso el espectáculo es brutal porque hacemos un poco de tango de cacho de cacho castaña obvio un poco de baladas y después vamos directamente a a lo que son boleros y música muy romántica muy muy lindo y aparte va a haber invitados invitados de lujo con sorpresas todos todos duetos se llama juntos porque voy a cantar con mi pareja algunos temas y con algunas con celebridades canten una de pimpinela canten una de pimpinela también la quiero llamar la quiero llamar la quiero llamar para cantar con ella pero bueno estamos viendo a ver porque es un viernes la gente está ocupada y ahora estamos todos tratando pero va a haber los dos y se pelean así como locos no el quiere que vos con tu marido canten una de pimpinela claro vos con tu marido canten una de pimpinela que me fuiste que me fuiste no pero está bueno está bueno es una reversión de los años en que estamos viviendo somos todos iguales y podemos cantar todos lo mismo Roberto te queremos agradecer un montón el 26 de noviembre viernes te estaremos viendo seguramente ya en señor tango no se me fue señor tango en el otro el café la humedad ahí está el café la humedad y nos encanta verte nos encanta verte bien que cada vez estés más con esos 4 kilos de más pero que te sientas muy bien no nos bajes porque así está perfecto y bueno te esperamos acá cuando sea gracias mi vida y te veo en todas las fotos estás cada día más fuerte y pendejo la puta madre ay por favor qué lindo te voy a raptar y te voy a hacer a la parrilla ay no yo no me voy a dejar no me voy a dejar no 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 que te te de mí muchísimas gracias Roberto tengo un placer haber estado con vos te agradecemos un montón que ayer se toca gracias gracias mis amores chao chao que tengan un lindo día chao chao igualmente ahí estaba si va Roberto Piazza la verdad que es una persona encantadora fuerte en sus declaraciones pero pero frentera y muy coherente con sus creencias bueno nos vamos rapidísimo a la pausa porque después de la pausa tenemos una gran invitada yo les digo que prepárense todos arréglense porque nos van a tomar examen prácticamente acá después de la pausa saludo harina y tomate se convierten en sábado de pizzas y una cafetera en momentos inolvidables en Vital no solo encontrás ofertas descuentos y la mayor variedad de marcas líderes encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar Vital el mayorista de tu ahorro flor de promo en Somier Center ahora recargada no te pierdas un 60% off si escuchaste bien aprovecha ahora un 60% de descuento en productos seleccionados y 24 cuotas sin interés compras ya y llévatelo en el acto Somier Center un lugar las mejores marcas en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López para vos que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor hacemos Tarahui Servila Cebala y disfrutala Tarahui el poder de un sabor vos tampoco podés dormir ¿qué te pasó? el día me pasó fue de locos hoy lo que me va a pasar mañana a mí tengo mil cosas Melator Plus Melator Plus si tu día a día te quita el sueño Melator Plus te lo devuelve noche a noche Melator Plus lo natural es dormir bien Llegó Mi Negocio Personal la plataforma que te permite crear tu propia tienda online para que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo sin comisión por venta gratis por tres meses ingresá a minegociopersonal.com.ar y vendé más dame un poco de Coltix Hidra que vengo de una maratón y estoy re deshidratado larga la maratón Miranda si, si, si me miré como cinco temporadas de corrido gracias sigo camino a ver si todavía me voy a leer Coltix Hidra lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos Coltix ojos frescos siempre Garnet by Santander ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? ahora podés con Ledesma Light porque usás la mitad y mantenés el sabor probá Ledesma Light una sola cucharada endulza lo mismo que dos Ledesma la forma más rica y natural de endulzar Shhh escuchá ¿escuchás? es la vida que se renueva Córdoba en primavera Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba Flor de Promo en Somier Center ahora recargada no te pierdas un 60% off sí, escuchaste bien aprovechá ahora un 60% de descuento en productos seleccionados y 24 cuotas sin interés compras ya y llévatelo en el acto Somier Center un lugar las mejores marcas elegí personal prepago y recargando 350 pesos tenés por 30 días un giga para navegar check un giga para redes y videos check llamadas ilimitadas a todas las compañías check whatsapp gratis check conseguí tu chip prepago personal volvemos a las rubias que el programa de Marcela Tener Marcela va a estar mañana con ustedes mientras tanto yo le estoy cuidando la silla haciendo lo mejor posible y te quiero dar un consejo tu piel necesita que la cuides de una manera especial si querés lo mejor para tu piel elegí Doctor Selby como hago yo que siempre tengo una a mano porque cuidar es amor Doctor Selby siempre está con vos querés descubrir el secreto mejor guardado la crema curativa Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel paspaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y otras afecciones cutáneas Doctor Selby siempre con vos y este es un consejo que tenemos de corazón es importante donar sangre es muy importante donar sangre para ayudar a quienes la necesitan los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura y es fácil y es muy rápido mira 15 minutos de tu vida para tomarte un café para terminar el capítulo de un libro es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta 4 vidas 15 minutos para vos la vida para alguien más encontrá más información en buenosaires.gob.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad bueno acá seguimos con Álvaro y seguimos con la doctora para que por lo menos haya alguien rubio en este programa ya que se llama un programa que avanza 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 y no se detiene bueno y ahora sí les dije peinémonos estemos derecho arreglemos todo porque viene la visita vamos a recibir una gran invitada ella es Fernanda Badía ella es experta en ceremonial y protocolo se desempeña en esa área en el Ministerio de Relaciones Exteriores pero también enseña desde su cuenta recibir en casa hacer buenos anfitriones y fundamentalmente buenos invitados Fernanda buenas tardes ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo les va? hola ¿cómo andás? ¿bien? muy bien bien no soy rubia Diego yo tampoco así que menos mal que está Marcela no importa con Marcela tenemos nuestras cuotas ya saldadas así que está todo muy bien no pasa nada ya está ya está tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir alguien en nuestra casa es una excelente pregunta primero porque si hay buenos invitados va a haber más anfitriones está buenísimo animarse a recibir en casa sobre todo ahora que hace tanto tiempo que no recibimos ¿no? pasamos mucho tiempo sin recibir la gente que no está acostumbrada y no tiene el ejercicio de recibir se pone muy nervioso y si ese anfitrión está nervioso el invitado está con culpa porque vos lo sentís lo ves cansado que va y viene entonces vos como invitado decís ay te estoy causando un problema en realidad no tenemos que justamente planificar si planificamos y si tenemos todo organizado vamos a poder disfrutar ese momento ¿me escuchás bien? ¿no? ajá sí, sí, sí perfecto perfecto ah, perfecto bárbaro yo lo veía medio entrecortado Fernanda te quiero hacer una pregunta a veces las reglas de protocolo o de lo que está bien es que cuando te invitan a comer una casa vos al día siguiente terminaste la pasaste muy bien al día siguiente mandas un regalo o unas flores es decir en realidad la regla es que al día siguiente o cuando termina la comida vos mandes las flores pero a veces a uno le cuesta ir con las manos vacías a la cena ¿entendés? en realidad por eso te digo es una regla de protocolo estar así es una regla de protocolo que al día siguiente vos tenés que enviar algo en agradecimiento o preferís ir con las manos con llevar algo el día de la comida mirá yo te cuento que no tenés que llevar que es al revés de lo que todos pensamos ¿no? vos decís a la gente no sé me invitan a comer a una casa ¿vos qué llevarías? Diego ¿qué llevas vos? te invitan a comer ¿qué llevas? depende si es una cosa informal a ver por eso si vas a una bolsa de vino de tu casa bueno justamente lo que dice el ceremonial es a una comida formal vos no vas a llevar nada nada que tenga que ver con comida porque ya está todo pensado o llevas unas flores en agradecimiento en tu casa que esa dueña acaba de tener un florero a mano para dejarlas ahí o llevas algo para el café llevas unas masitas unos chocolates unas masas secas ¿no? algo que se pueda servir en el café lo que no vas a llevar es vino el postre no entonces el postre no entonces tampoco no y el plan de la abuela tampoco no 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 porque el dueño de casa ya pensó la comida ya pensó el postre ya pensó con qué vino lo va a maridar y por otro lado cuando uno lleva una botella de vino lo que tiene el vino a mí me gusta explicarlo porque no es un capricho el ceremonial el vino tiene una amplia gama de precios y calidades entonces vos llevas con tu vinito gama media y el dueño de casa había tirado toda la carne al asador y tenía un tin increíble y te vas a sentir muy mal y si pasa al revés va a pasar lo mismo si vos llegas con un rutini tremendo el dueño de casa va a decir mi vino no está a la altura entonces para mis raviones no está es mucho para los raviones que hice exactamente entonces por otro lado nunca lo llevamos a la temperatura correcta y nunca llevamos la cantidad suficiente entonces vino descartado ¿sabes que lo que me embola nunca se toma y se deja para otro momento y después vamos otro día y está la misma exacto totalmente porque ahí es un punto clave lo que dijiste el chocolate el champán lo que me traigan se comparte no me guardo el chocolate increíble que me trajeron para comerlo a la noche con una no no pero Fernanda perdón pero mi pregunta era otra mi pregunta era en una cena formal que te invitan vos mandaste la horquilla las flores lo que quieras la planta antes o después antes o después las dos opciones son válidas si vos lo mandaste antes tiene que estar en un florero luciéndose y la dueña de casa agradece y te muestra lo que vos le mandaste y si es posterior es una forma de agradecimiento por la comida yo prefiero llegar con las flores o mandarlas antes y al otro día mandar un mensaje agradeciendo eso es siempre no es optativo el agradecer el momento que pasamos el agradecer lo bien que estuvo todo es una manera también es una de las funciones de ese invitado quiero preguntar por los ravioles de Diego Diego y sus ravioles va con la fuente a la mesa o con los platos servidos a la mesa ¿cómo es eso? mirá el ceremonial indica lo siguiente si el plato viene servido desde la cocina te lo sirven por la derecha para mí es más fácil siempre llevar el plato servido me lo van a servir por la derecha si yo llevo fuente se la acerco por la izquierda a cada invitado y cada invitado se sirve corres varios riesgos si llevas la fuente primero para mí va perdiendo temperatura prefiero servir rápidamente en la cocina y repartir todos los platos y segundo que uno se sirva una gran cantidad que después no va a comer entonces la manera de dosificar es sirviendo vos desde la cocina en plato hondo por ejemplo podés mantener mejor la temperatura entonces tenemos que anticiparnos a todo esto y pensarlo si voy a servir cazuelas voy a tratar de hacer un bowl para que mantenga la temperatura y no coman frío ¿y qué pasa si por ejemplo va Álvaro que debo en comer y le serviste le dosificaste pero le has dosificado demasiado y quiere repetirlo ¿puedes empezar a preguntar o hay que esperar a que te pregunten? mira una de las reglas del invitado es no pedir lo que no se te ofrece si vos si a vos nadie te está ofreciendo un segundo plato no lo pido o sea si a mí me dicen anda a comerte una pizza después claro si yo no veo claro si yo no veo sal en la mesa no la pido ahora si Diego hay que yo me agarré ya tres panes y se me terminaron los ravioles ahí me tiene que decir ¿no querés? o no si yo veo que le hay mucho y le voy a dar la panera no si el platito de pan ahí te aconsejo plato de pan para cada invitado es una manera de que no te llenen la mesa de migas eso se coloca a la izquierda y se rompe el pan con la mano y se lleva a la boca el pedazo que se va a comer pero eso no es una formalidad eso es una manera también de mantener tu mesa limpia porque vos pensás tenés uno en el centro todos meten la mano agarrás un pedazo de pan ¿dónde? el resto que no estás comiendo ¿dónde lo apoyás? en la mesa no lo vas a apoyar sobre tu plato entonces también termina quedando como la mesa llena de migas y sucias así que consejo para simplificarte la tarea es poner ese plato de pan y ahora te hago una pregunta así como llevé algo ¿no? ponele que está mal yo la pifié y llevé una torta no sé qué pero llevé la torta que más me gusta ¿qué pasa? no es pollo dar un pedazo a mi casa ¿no? está mal mirá mirá en general no si tenés mucha confianza yo por ejemplo en los eventos porque esto estamos hablando de un evento formal pero también invitamos a casa y vos trae la bebida yo pongo la comida el otro trae la ensalada por supuesto que invitamos también así porque si no nadie invitaría si se tiene que hacer cargo de la comida de todo el mundo ahora en esos casos cuando yo invito de esa manera pongámosle a la canasta algo que siempre compro si soy anfitriona son los tuppers descartables porque la gente no devuelve ni libros ni tuppers así que tupper descartable siempre siempre en papelera vas a las papeleras invita gente como haces tu lista de bebidas servilletas todo lo que tenés que tener tupper descartable entonces te querés llevar un pedacito quedó ensalada no hay ningún problema pingue pingue a cada uno le entregás ideal para la fiesta siempre se me ha ocurrido los tuppers descartables los de la comida el restaurante chino todo es buenísimo porque si no se tiene que llevar lo que sobró no sé o en la caja de pizza que ya tiene todo aceite en todos lados o en papel de aluminio envuelto en papel de aluminio y está buenísimo ahora te hago una pregunta ¿quién se sienta en la cabecera? ¿tiene que ser el más importante de la casa digamos o el invitado más importante? mira las mesas en ceremonial llamamos presidencia de mesa tenés dos alternativas siempre se sienta el anfitrión o sea el dueño de casa y en la otra punta su pareja ¿sí? si ese anfitrión no tiene pareja se sienta el anfitrión y en la otra punta se sienta el invitado de honor o el invitado más importante o el invitado que es la primera vez que va a la casa o si es un amigo que se va de viaje y es una fiesta que haces en honor a él lo sentas a él pero tenés dos opciones en una mesa rectangular en los lados largos de la mesa poner enfrentados los dos más importantes o en los lados cortos como eran las antiguas películas de la monarquía donde se sienta uno en una punta y el otro en la otra cada uno de los estilos que elijas tienen sus ventajas y sus desventajas yo elijo sentarme en los lados cortos porque estoy cerca del acceso a la cocina por ejemplo porque no tengo ayuda si vos tenés ayuda te da un poco lo mismo lo que genera esto son dos focos de conversación porque tenés el dueño de casa cerquita a la gente al lado y la dueña de casa o la otra el invitado de honor en la otra punta entonces tenés que pensar estratégicamente si estoy invitado a tu casa no me peleo yo te levanto yo te ayudo yo te llevo los platos a la mente te ayudo a lavar eso no tenés que ahí tenés que preguntar te ayudo y si el dueño de casa te dice no cumplo lo que me dicen no digo dale dale ni un poco en dos minutitos lo hacemos no porque por ahí tiene la cocina detonada y no quiere que entres entonces a mí me complica más que me tires todos los platos que me lo hagas ahí prefiero que te quedes sentadito muy 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 interesante sigan a Fernanda Badía en recibir en casa arroba recibir en casa yo ya te voy a chumbear todo porque es muy interesante vos sos la sobrina de Juan Alberto o no sí soy la sobrina de Juan Alberto uno de los uno de los grandes orgullos mirá que yo no sé por qué pero bueno sí sé por qué pero a nadie le importa que es mi vida es que nací el mismo día que tu tío para mí siempre fue el 29 de noviembre tal cual yo siempre me vanaglorio de eso no sé desde chiquito yo nací vivo de Aguadía decía sagitarianos tal cual vaya nuestro gran recuerdo para tu gran 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 tío Fernanda te vamos a invitar muchísimas gracias te vamos a seguir en arroba recibir en casa y espero que te hayas sentido cómoda con nosotros como anfitriones super gran anfitriones grandes anfitriones ahí está muchísimas gracias un beso enorme 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 Marcela Álvaro le mando un beso enorme mañana ya vuelve Marcela y vuelve el carril que tiene que ir siempre las rubias y nosotros bueno nos encantó Marcela que nos haya llegado a compartir con Álvaro Álvaro sos un genio Marcela muchas gracias un placer un placer gracias Diego gracias chau Diego